buenas a todas sean bienvenidos un día más a su canal de youtube y en el día de hoy les traigo un vídeo un tanto diferente y es para recomendarles una tienda en adiexpress en pantalla y como veis tiene todo de dispositivos de tecnología que estoy viendo ahí tiene mandos pulseras inteligentes relojes lo veis está bastante bien con los artículos tiene 191 artículos aquí tienen un tv box vale que la verdad está bastante bien 20 euros tienes un tv box muy muy bueno y vamos a la precio ascendente o no salen los cambios los cambios como estáis viendo aquí en rojes salen gamepad vale esto es una pasada como veis por nueve euros tenemos un gamepad sigo bajando como veis precios muy muy competitivos la verdad que vemos que tenemos pulseras inteligentes para smartphone más mandos más pulseras recambios espectacular está esta tienda la verdad y bueno si le damos a relevancia pues nos saldrán más este reloj lo recomiendo muchísimo porque lo tiene un amigo mío y le va perfecto así que lo recomiendo muchísimo de todas formas dejaré el enlace de la tienda en la descripción y el enlace de este dispositivo de este smartwatch en la descripción del del vídeo este reloj que es el que yo me voy a pedir vale lo vais a ver pronto en el canal no sé cuándo vale cuando llegará pero lo que vemos aquí en los que pone envío gratis y nos sale de 14 a 18 días vale en dos semanas lo tenemos en casa si lo queremos de 14 de 18 días 15 euros como no lo veo yo muy recomendable y si lo queremos en una semana o sea mañana y media tenemos por 24 con 25 euros el envío vale bueno aquí tenemos las especificaciones vale que tiene gps vale el tiempo grabavídeos las cosas más el cristal es 3d tiene sensor de ritmo cardíaco también los pasos las calorías la distancia que andamos con la hora del tiempo los grados ya que estamos y la fecha y bueno si nos vamos aquí abajo en descripción del artículo vemos todas las funciones que tiene vale respondemos llamadas nos saldrá el día de la semana que estamos control remoto es controlándolo por él por el teléfono vale una aplicación que tiene podemos escuchar música vemos el mes no mide la humedad cuenta atrás mensaje de recordatorio vale lo que son las alarmas no arrastrear el sueño vale las horas que dormimos y si dormimos bien si nos falta tiempo de sueño que nos mete la altitud la en la que estamos un recordatorio de llamada que nos dice por ejemplo una llamada perdida pues no nos salta en el reloj podemos llamar desde el reloj podemos poner una alarma despertador y nos mide también los pasos que damos durante el día tiene una aplicación disponible está en el idioma francés holandés japonés italiano ruso hebreo turco alemán árabe noruego español polaco portugués inglés ucraniano y coreano como veis muy amplio este error yo es la verdad que no es un precio caro un precio asequible vale porque es un precio de calidad es un reloj de calidad y bueno aquí tiene la marca es dicto el modelo de la red vivo en su media tec 65 80 y que más para adultos resistente al agua 139 pulgadas es compatible con todo tipo de dispositivo android iphone y windows phone etcétera y tenemos 15 gigas de memoria tenemos 450 miliamperios que esto no está una semana de uso que nos tenemos un modo de red 3g como he dicho antes lleva gps la cámara trasera de 2 megapíxeles resolución 400 por 400 una maravilla y bueno aquí nos sale unas cuantas fotos del de lo que es el dispositivo vale de lo que es el en el reloj y como veis bueno ahí tiene el sensor de ritmo cardíaco y lleva cuatro adaptadores digamos para cargar el reloj como veis está bastante bastante bien bueno aquí nos sale lo de la llamada que queremos colgar cuando estemos en la llamada si queremos ponerlo por por bluetooth o quitarle bluetooth y hablar por él por el teléfono pensar en más fotos lo que son la grabación de vídeo y la y la fotografía no sale el tiempo aquí son distintos relojes aquí viene lo del tema del pago es explica detalladamente muy bien la verdad y bueno aquí tenemos la protección de lo que es el vendedor vale la protección que te ofrece el vendedor porque es la tienda en sí vale aquí te pones compra con seguridad garantía básica si tienes alguna pregunta vale ponerlas aquí tienes aquí las reglas del comprador vale el servicio al cliente son 24 horas los siete días de la semana se están siempre activos como no que puedes darle a contactar al vendedor o irte a la tienda vale otra cosa que quería destacar son unas unas gafas que las he visto y me han encantado a ver si las encuentro rápida no se hace esto muy largo aquí están las gafas como veis 27 euros unas gafas espía vale llevan cámara para grabar lleva también auriculares y la verdad que están bastante bien también tenemos aquí también de la descripción del artículo vale donde está las son las lentes y capacidad hasta 32 gb de memoria interna vale una tarjeta desde máximo hasta 32 gb en el grado de 1080p la cámara de 5 mil biseles y la resolución del vídeo son de 1920 por 1080p lo que está bastante bien aquí bueno estaré unas por unas notas la descripción de lo que viene en el paquete vale lo que son las gafas lo que viene en el paquete y